Hace 3 o 4 años sos full vegano, hace 10 vegetarianos, y estamos en un momento en el que por suerte nos estamos cuestionando mucho la alimentación. Pareciera que algo está sucediendo, que somos más conscientes de lo que comemos, ¿no? Sí, por un lado somos conscientes a nivel de nuestra propia mirada, de nuestro propio ego. El ego vuelve a aparecer acá en nuestra charla porque la mirada de la alimentación del ser humano está vista solo en el placer y en la salud del ser humano. No está vista en la igualdad de otros seres vivos que merecen vivir tanto como yo. Vos imaginate que todas las vacas nos quisieran comer a nosotros, las vacas solamente estarían pensando en ellas y no en que nosotros viviéramos. Ese es el grado de ecuación que hay que poner en la misma balanza, por eso uno se hace vegano, por amor a los animales, si amas a los animales, no los uses, no avales, yo no avalo nada. Hipódromo, polo, carrera de perro de galgo, caballo con la policía, nada. Los animales ya nos dieron todo en esta vida y tenemos que ser más empáticos. Nos podemos alimentar igual, nos podemos alimentar por el mismo precio, tenemos mejor salud y vamos a ayudar a cambiar el mundo de verdad. Porque cuando dicen que el veganismo va a salvar el mundo, sería muy largo de explicar, pero la rueda gira en torno a eso. Por eso estamos haciendo pelota el mundo, con las inundaciones, con la deforestación y con todo eso, que tiene que ver con cultivar ahí el alimento que van a comer los animales para después matar a los animales y comer nosotros. ¿Entendés? Que es una rueda un poco ridícula y es lo que se ha llegado a la conclusión de que el veganismo va a salvar el mundo. Cuando escuchen eso, es por eso, es por la evolución de nuestra humanidad, es por la evolución de donde vivimos, nuestro territorio que es el planeta Tierra. Y además todos estaríamos más saludables y mejor alimentados y más personas alimentadas. Menos chicos desnutridos y más personas alimentadas si utilizáramos el alimento en pos de los humanos en vez de dárselo a un animal para después comérnoslo. Ese es el funcionamiento. Uno termina siendo punto de preguntas porque da el ejemplo con tu primera revolución que está en tu plato de comida. Entonces al ver que hay como un cuestionamiento personal antes de preguntarme cosas a mí, de mis propios amigos, muchos de ellos interesan y continúan el camino y otros no, y entienden, pero dicen, no, no hago el boludo un rato más, ya sé que mataron la vaquita, pero no lo quiero ver y me como la hamburguesa. Pero yo creo que eso poco a poco va a ir cambiando con esto resumo para que te quede claro. Con dos motivos. Uno, la parte de la reproducción de células de los animales, se le va a tomar una muestrita del ADN a la vaca y se va a reproducir en el laboratorio por miles de bifes sin matar ese animal. Entonces eso va a aflojar mucho. ¿En cuánto? Yo pensé que mucho más, pero en 10, 20, 30 años va a estar en masa y eso va a solucionar todo. Y segundo, no va a ser por una cuestión de piedad, sino que va a ser por una cuestión de negocio. Entonces cuando eso ya sea un negocio totalmente equiparable y sea mejor para el planeta, ya se va a empezar a juntarse.